Hola mis queridos amigos de Santo Domingo, soy Adriana Sánchez, La Bomba y si tú quieres descubrir por qué a mí me dicen La Bomba, no puedes faltar te espero este 17 de agosto en Due Discotec tú y yo tenemos una cita pendiente, no lo olvides, el 17 Hemos detectado una bomba La Bomba, Adriana Sánchez desde Vamos con Todo, está por llegar a Due Do Ven este sábado 17 de agosto al desfile verano 2013 junto a la animación explosiva de Adriana Sánchez, La Bomba desde RDS Yo soy tu Due Adicto Due Do